Hello, amores de mi vida, amores de mi cuerpo, ¿cómo estás? Ay, me gusta esta luz. Amores, para él le voy a dar chisme, amor. Mucho me está diciendo, ¿qué pasó con Per? ¿Qué pasó con Per? Morchis, tico, te lo resume para que you understand it. Para que tú lo entiendas, perra. So, primero comencemos. Todo el mundo sabe lo que pasó con el Perseguín. Gracias, no tiene nada que ver, pero lo quieras recordar para abrir viejas heridas. Si yo sufro, tú sufres. Estoy de rojo, rojo sangre, rojo sangre palcio. Bueno, amor, chilla. Tú sabes que la Per estaba en una empresa. Por allá, desde que comenzó con la CEN, supuestamente. Bueno, total, estaba en una empresa, para resumirte chisme. La Per ya se sale de esa empresa. Finaliza todo, se sale a DIO. Entonces, ahora Per, en estos momentos, el carro. ¿Apuedo? Per, en estos momentos, está sin empresa. Per, en estos momentos, está a la deriva. Y hay muchos chismes. Lo otro es que, en un eventico, bueno, no evento. En una conferencia, algo total. CEN, en esos momentos, estaba en algo. Y le preguntaron, marica, ¿te sabes el chisme de la Per? Per, y la CEN contestó, sí, ya yo lo llamé, para ver cómo iba, para ver cómo se sentía. Tú sabes, de buena amiga que soy. Porque ahora está la deriva sin empresa, marica. Y tú sabes que eso está, la verdad, está difícil. Tú sabes, no hay pal plato. Ni esta gente. No hay pal queso, no hay pal plátano. Entonces, eso fue lo único que comentó. Entonces, comenzaron los rumores. Primer rumor, que supuestamente se va para GEM MTV. Porque lo han visto salir varias veces de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, que se podía echar en el tres. Porque ahí está Zayni, que también es una buena oferta, etcétera. Y la otra es que puede montar su empresa en solitario. Muchos actores ya están cogiendo, y o músicos, etcétera, ya están cogiendo que después de un tiempo montan su propia empresa. Porque les resulta hasta mejor. Un ejemplo, muchos idol K-pop montan su propia empresa para manejarse ellos mismos, y no que otros los manejen y los exploten. Que ellos se exploten para ellos mismos y les resulta mejor. Edmiu montó su propia empresa, le está yendo bien. So, todo apunta hasta este momento a los rumores y demás, que posiblemente acepte trato con la GEM MTV. Ahora aquí es donde nos venimos a tuyo a hablar. Honestamente, yo preferiría para el momento en donde está PERD. Para la carrera que actualmente tiene PERD, es mejor que vaya a Channel 3 personalmente. Que vaya a Channel 3 o funde su propia empresa, porque siento que en la GEM MTV no le van a dar el trato que se merece. ¿Por qué? Porque la GEM MTV, ok, es una gran empresa, recoge cosas. Pero que en la GEM MTV le den un papel protagónico. Cuando la GEM MTV se resalta por meter nuevas personas, por nuevos actores, nuevas propuestas en protagónicos, y no tanto actores antiguos. Hasta estos momentos, hasta hace poquito, es que están reutilizando actores. Y eso. Actores que ya tengan bastante trayectoria en la empresa. Entonces, PERD va a ir, mínimo le dan un buen papel secundario, etc. Pero no es la luz que él se merece. Acá en mi humilde opinión. De pronto en Channel 3 sí le dan más cabida, porque en Channel 3, digamos que son pocos los actores, y le dan un poquito más de cabida. Que está con las seis maricas, que está en un reencuentro. Y si no, pues funde su propia empresa, que le va a estar mejor. ¿Sabes? Él ya es un actor que en pocas palabras ya hizo su camino. Entonces, ella tiene que enfocarse a saber. O sea, es mi opinión personal. No sé si la comparten, no sé si no. Pero igualmente las tres son buenas ofertas. Igualmente yo no estoy en la mente ni en el corazón de PERD para elegir. Simplemente te estoy comentando, morches. Eso ha sido todo. Coméntame ahí abajo qué opinas tú de esto. Los amo, los quiero. Este es el próximo video. Y sí, yo sé que ayer se me pasó el noticiero bomba. He estado trabajando. Estoy trabajando como en 50 mil lugares. A ver, se me pasó. Los compensaré. Los amo.